¡Suscríbete! Me pondré bien, pero debo quedarme aquí un tiempo. Os he matriculado en el instituto. ¿Instituto? Ahora, los chicos han vuelto para los vices. Quizás sean famosos, pero aquí son alumnos normales. ¡Vamos, águila! ¡Águila! Dejadle sitio al doctor Amor. Enchante, McMoise. Alguien tendrá que devolver a esos tíos a su tamaño. ¡No pegaríais al chico con gafas! ¡Llama a la enfermera! ¡Surfead, hermanos! ¡Será como un paseo por el parque! Pero alguien está a punto de robarles el protagonismo. Muy pronto... ¡Habéis presenciado el debut de Las Cipets! ¡Están con Ian! ¡En toda la boca! ¡Esta vez te vas a enterar! Chicos contra chicas. ¡Vamos a destrozar a las ardillas! ¡La multitud enloquece! ¡Llámame! ¡Ya he vuelto! ¡Necesitamos un estudiado plan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con eso basta! ¡Voy a podar! ¿Qué ha sido eso? ¡Tenemos que colgar! ¡Albid! ¡Sí! ¡Nadie grita mejor que él! ¡Albid y las ardillas 2! ¡Te toca, bola de pelo! ¿Me hablas a mí? ¡Oh, vaya! ¡En toda la boca! ¡Sí! ¡En todo el último tiempo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.